Estoy con los niños y estoy colaborando con los niños para ayudarles y eso y pasándolos muy bien. Un día como hoy, que es un día de los disfraces, un día muy interesante del pueblo y pues ayuda a los niños. Nos ha costado prepararlo un mes, voy disfrazada de uñas largas, la persona con las uñas más largas y trata sobre unos premios Guinness. Voy disfrazada de la más rica del mundo, nos disfrazamos 14 amigos y se nos ocurrió porque dijimos que haríamos algo de los Oscars y después se nos ocurrió hacer los récords más disparatados, que son los récords Guinness. Y pues todos vamos de una cosa que no es muy normal. Dos cosas, la primera es la actuación, cómo es el teatro y la segunda es cómo se ha hecho a mano. Las cosas hechas a mano y va lo más. Venga, bueno, decidnos, a ver, ¿de qué habéis disfrazado? De moscas verdes, moscas de las que van a la mierda. Claro, es que un año de sequía pues las moscas van a lo que pueden pillar. Llevamos la paleta que es más eficaz que el mata moscas, eso sí. Y la idea, pues mira, un día de estos de alguna cena, ¿no? Si fuimos a comer al campo y las moscas nos atropellaban, atropellaban y al final dijimos, pues mira, este año toca matar alguna mosca. Pues somos de La Peña Los Romances, es una peña que nos hemos hecho aquí. Y el disfraz trata sobre una empresa de marisco que es Alnatel en la que se avecina una serie que es Marisco Recio. Y pues el plan nos ha salido un poco defectuoso allí que nos hemos caído, pero bueno. Y pues compramos los disfraces, hicimos los barcos. Pues mira, somos de La Taleca 3 y lo que es el disfraz es el balz del cisne. ¿Qué pasa? Yo soy el cisne negro. Y entonces hemos estado aquí haciendo una coreografía, hemos venido de Rusia básicamente. Entonces pues a partir de aquí, pues bueno, el idioma tampoco lo conocemos mucho, pero bueno, vamos haciendo, vamos haciendo. Vale, pues somos de La Peña Los Replegats. El disfraz nos ha costado, pues, bastante poco hacerlo. La verdad que, bueno, ya lo veis, es bastante simple. Bueno, es pegar palomitas con cola y con laca, pero es fácil, es fácil. Y luego, bueno, pues hacer la falda y tal, pero que es bastante simple el disfraz. Muy bien, gracias. Bueno, nosotros somos de La Peña Los Gallinés y bueno, el disfraz, hemos hecho Lluvia de Estrellas y hacemos cuatro actuaciones. Y unas salen de las Supremas de Móstoles, los otros salen de, bueno, yo salgo de Pura Triana, después Kiko, Elselio, Iznoy y Elmut de Ferreríes y Camela. Y bueno, trabajo pues, yo que sé, pues a lo mejor dos meses preparándolo todo, organizándonos, hemos quedado a cenar varios días, preparando el disfraz. Y bueno, es una cosa que siempre es amena y por el pueblo y siempre lo hacemos con ganas y a disfrutar, claro que sí. Y viven las fiestas de cretas. Tú, tranquilo, fes lo que vamos a hacer.